Tal y como hacen desde hace cuatro años, el Grupo de Transplantados de Araal, Paradas y Marchena reivindicó la donación de órganos como gesto solidario que salva vidas en el transcurso del homenaje que le tributó la Asociación de Mujeres La Muralla. Manoli Rodríguez, miembro del Grupo de Transplantados, explicó a los asistentes la trayectoria de un grupo que siempre ha cumplido con un doble objetivo. Primero, atender a quienes necesitan de una donación para seguir viviendo. De otra parte, y no menos fundamental, fomentar la conciencia solidaria y la donación de órganos entre la población. Este grupo está compuesto por varios compañeros trasplantados, de riñón e hígado. Desde el grupo, atestiguamos la necesidad de luchar y gritar sí a la donación, para que otras personas lo entiendan y nos sigan en nuestra lucha. Estamos al lado de las personas que más nos necesitan para que las donaciones lleguen a nuestros compañeros que están enfermos. Consigan la donación y con ello tengan la posibilidad de vivir una vida digna y con buena calidad de vida como nosotros. El camino ha sido largo, pero la satisfacción por la respuesta y el cariño recibido han sido mucho mayores. Obteniendo reconocimiento de la coordinación de trasplantes de Sevilla, Huelva y Osuna, así como el nombramiento de Marcheneros del Año en esta localidad. Y desde aquí, mi más profundo agradecimiento a todos los donantes, en nombre de mis compañeros y en el mío propio, por darnos lo más preciado que se puede dar, la vida. Ana Castillo lidera un grupo que ha organizado multitud de actividades en los últimos cuatro años. El grupo de trasplantados ha encontrado respuestas en hermandades como la de Lucenombre, entre otras, entidades sanitarias y el apoyo fundamental desde la Coordinadora de Trasplantes de Sevilla y Huelva. No os podéis imaginar nuestra sorpresa e ilusión al comprobar, no solo el nivel de participación, sino también las muestras de solidaridad y de cariño hacia el grupo y hacia los enfermos terminales. Hemos luchado y mantenido nuestro objetivo contra viento y marea a lo largo de estos cuatro intensos años y nos emociona que haya sido así, y todo gracias a la colaboración de muchísimas personas. Definitivamente, fue una gran aventura, una magnífica idea que con el tiempo se llegó a convertir en un gran proyecto. Todos los errores de los que hemos sido partícipes nos han permitido mejorar y darle mejor calidad a nuestro objetivo para llegar a convertirse en una experiencia única y fantástica. Nos quedamos con las ideas, satisfacciones, con el coraje y valentía de todas las personas que en nuestros actos, actividades y eventos nos dieron sus testimonios, con las decepciones, que en definitiva han sido muy poquitas, con el aprendizaje, con el apoyo y comprensión de nuestros familiares y amigos por restarle nuestro tiempo, con el esfuerzo de la coordinación de trasplantes de Sevilla, Huelve y Osuna, por su profesionalidad y humanidad, con los profesionales sanitarios, que hicieron hueco en su agenda para acompañarnos y demostraron que el trasplante dejó de ser una utopía para convertirse en una realidad. La Hermandad del Dulce Nombre fue la primera en sumarse a la causa de la donación de órganos. Actualmente, hermandades y cofradías de tres municipios difunden entre sus hermanos los objetivos del grupo de trasplantados y fomentan la donación de órganos como testimonio de caridad y solidaridad cristianas. Caridad es dar a los demás sin recibir nada a cambio, simplemente porque te sale del corazón que ha sido tocado por Dios. Un solo donante puede salvar y mejorar las condiciones de vida de muchas personas. Donando órganos y tejidos, vosotros tenéis el poder de salvar vidas. Si os planteáis la posibilidad de ser donante, lo único que debéis de hacer es comunicar tardedición a vuestra familia o allegado, ya que serán ellos los primeros en ser consultados. Por otro lado, los líderes religiosos de las últimas épocas son los que han interpretado su sagrada escritura, reconociendo la mayoría que la donación y los trasplantes no contravierten el espíritu de sus reglas y sus mandamientos. Como representante del Ayuntamiento acudió al homenaje la concejal Beatriz Sánchez, quien en su intervención destacó la labor de difusión y sensibilización iniciada por el grupo de trasplantados y las virtudes de un sistema público de salud que en nuestro país garantiza la igualdad de los enfermos necesitados de trasplantes. Tenemos que dar gracias a todos los que estamos aquí, a que fomentamos esta unión, a ese gran servicio de salud que tenemos, que hay que protegerlo entre todos y fomentarlo con agrupaciones como esta, que realmente hace que mucha gente que tiene reticencia a donar, pues done y siga creando vida a los demás, pues seguir fomentándolo con estos premios, con estas reflexiones y sobre todo con estas enseñanzas de vida que nos dan la representante que tenemos aquí. De verdad, enhorabuena, enhorabuena a la Asociación en la Muralla por el trabajo y la labor que hace, porque premia no solo lo que ve, sino lo que no se ve, como puede ser esa persona que ha sido la que ha donado ese riñón o ese páncreas. Y de verdad, mi más sincera enhorabuena y consideración a todos vosotros y que sigáis luchando y que sigáis haciendo esta labor de voluntario tan importante, tanto el grupo de la Muralla como la Asociación de Trasplantados. Enhorabuena y felicidades a todos. Por último, Ana Castillo agradeció la implicación y el reconocimiento a la Asociación de Mujeres La Muralla, con las causas y objetivos que se promueven desde el grupo de trasplantados. Sean mis primeras palabras el agradecimiento del grupo de trasplantados Marchena Parada Aral hacia la Asociación La Muralla por este reconocimiento y homenaje por la labor social que desarrollamos. Un año más lleváis realizando desde hace 19 años. Veis un contenido solidario a este día tan especial para vuestra asociación y enlacéis con vuestra generosidad y de manera ejemplar una apuesta por la vida. Nos alegra muchísimo ver cómo os habéis relacionado con el grupo y nos emociona ver cómo habéis hecho vuestro, nuestro proyecto y nuestra lucha. Para el grupo es todo un honor y un privilegio recibir este reconocimiento, el cual nos impulsa aún más, si cabe, a seguir hacia adelante. Gracias por ser capaces de padecer, de hacer real la compasión que sólo un ser humano siente por otro poniéndose en su lugar. Que sin necesidad de vivir muriendo y luchando como lo hacéis, dais un testimonio increíble de amor al prójimo, ya que actos tan nobles como estos dignifican la condición humana que hay en cada una de vosotras.